Momento de la votación, allí la tienen. Estamos aguardando por el resultado final. Son 192 países que integran la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El año pasado, recordamos, fueron 185 los países que resultaron favorables al levantamiento del bloqueo. Tres en contra, Estados Unidos, Israel y Palau. Hubo abstenciones por parte de las Islas Marshall y también de Micronesia. La Asamblea General está votando el proyecto de resolución a barra 64, barra L4, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Por favor, asegúrense de que sus votos están debidamente reflejados en la pantalla. La votación ha sido completada. Se ha completado la votación. Pueden cerrar el dispositivo. Ustedes lo acaban de ver. Se han sumado dos países más en relación al año pasado. Son 187 los países que apoyan el levantamiento del bloqueo. En contra de tres países y dos abstenciones. Muchas gracias. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 187. Votos en contra, tres. Abstenciones, dos.